El día primero de octubre se le concedió a la ley que Agapito Casanova se presentó a Monterrey Se presentó a Monterrey al Congreso del Estado le levantaban el falso y andaba de revelador Yo no ando contra el gobierno, tampoco soy revelado ando escapando mi vida desde que maté a mercado Mundo de la soledad, de vida en la melodía donde me agarraba la sucesa de mayor rentería Ese mayor rentería era un jefe militar me pendí sobre el caballo, no me fueran a matar Cuando salía a los llanos, me paraba y los contaba le daba gracias a Dios y al caballo que montaba El caballo que montaba, lo nombraba el número uno para salvarme la vida, no muéralas a ninguno Adiós todos mis amigos que tengo en esta región Estados de Tamaulipas y también de Nuevo León Amén